Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo pronóstico deportivo, a la gran final de la Supercopa Argentina 2019 que se ha trazado, que se ha trazado y que ha provocado, por supuesto, como toda cuestión que se atrasa a nivel espacio-temporal, ciertas situaciones conflictivas. A veces para poder comprender un poco lo que puede pasar aquí. Lo cierto es que habrá un campeón de la Supercopa Argentina, juegan River y juegan Racing este 4, el 4 de marzo de este 2021, pero por la final de la Supercopa Argentina 2019, así como lo escuchan, cosas que pasan en el fútbol nuestro. Bueno, a continuación te voy a mostrar, este es un pronóstico muy difícil, muy difícil de realizar, porque creo que el mismo partido puede llegar a ser de esa manera, y creo entender lo que va a suceder, y te lo quiero contar desde ese lugar. Lo que he podido ver, va a ser hasta numerológicamente lo digo, es digamos un encuentro que desde los números se muestra un partido muy parejo, muy disputado, un partido que puede estar inclusive en determinados momentos allí, y que puede estar muy parejo, muy parejo, puede darse en determinados momentos del encuentro una paridad, que puede ser de un 1 a 1, o simplemente una paridad, y puede terminar habiendo una victoria de uno de los dos equipos, o bien por penales, pero sobre todo, también, quizás por la mínima diferencia, y si tuviera que jugarme por algún resultado por la mínima diferencia, diría un 2 a 1, ¿no?, que puede terminar dándose. La cuestión es que hay un pronóstico, o una predicción que he grabado en otro video, que es realmente como un partido de fútbol en sí, dentro del pronóstico, tirando las cartas, que me hizo cerciorarme, ¿no?, con el tarot, con este tarot que en mis directos nos está dando respuestas y predicciones y cosas tan puntuales y tan clave, ¿no? El tarot responde absolutamente cada detalle. Bueno, hoy te quiero mostrar, voy a empezar a correr esta pizarra que ves aquí, con la presentación de esta final, y te voy a contar directamente lo que puede pasar, ¿no?, más que tirar acá en vivo las cartas, porque ya las he tirado en otra oportunidad, y es un partido, es un encuentro realmente que pueden pasar muchas cosas acá, muchas cosas. Y si bien quedó muy parejo, con una leve tendencia quizás, a lo mejor quizás me pareció a favor de River, pese a que va a ser muy, muy, muy peleado, este encuentro lo más seguro, o al menos en gran parte del partido serlo así, pregunté finalmente, y te voy a hablar un poco lo que va a ir sucediendo, te voy a hablar desde primera persona, en este caso, desde River, aquí, River Racing, esta final de Supercopa Argentina 2019, que se ha retrasado un poquito. Dejo allí, voy a cuidar de que no se me caigan las cosas, voy a poner aquí el agua, el agua, porque estamos hablando de copas. Bueno, te voy a contar un poco de las cosas que pueden suceder en esta gran final. Le voy a poner mejor aquí el agua, por la duda que no se mueva la pizarra. Bueno, hablando más bien del lado de River, y si sos de River o sos de Racing, y estás atento ahí a lo que puede suceder, atento porque acá te voy a contar quién probablemente sea el campeón de esta final, si River o Racing, porque te acabo de decir que va a ser muy parejo y muy peleado. La primera carta que me salió cuando pregunté de River, me está mostrando de un River que va a atravesar una cierta situación de decepción en esta final. Una final que se ve, al menos por ciertos momentos o por muchos momentos, ya de entrada, difícil para River. El señor de la decepción, esta carta también muchas veces habla de cierto dolor, de cierta tristeza, de cierto duelo, o alguna situación durante al menos, eso seguro durante el partido, que le puede ser negativa a River. Y que le puede quitar esta sensación de optimismo y de sentir que se puede, ¿no? Le puede quitar este entusiasmo, esta seguridad. Un River que se puede llegar a sentir desprotegido. Cosas del pasado a considerar. En este encuentro, ¿no? Este encuentro puede ser muy disputado, como ven aquí, con el 2 de espadas. Una lucha tremenda. Un partido parejo. Una paridad que puede indicar un gran momento del encuentro. Un partido que incluso te puede estar ahí, o 0-0, o más probablemente 1-1. Porque ha salido la carta del 2 de espadas. Una lucha estratégica en este encuentro. Sin embargo, fíjense una cosa, ¿no? A River, o River va a tener, River con esta carta, va a tener, me muestra que va a tener que ver las cosas con muchísima claridad. Y que ser muy contundente, muy preciso, muy inteligente. Y va a tener que pelear. Aquí veo muchas discusiones en este encuentro. Veo discusiones, veo, digamos, situaciones un tanto ásperas, tajantes. Sobre todo, en discusiones, reclamos, desde la palabra también. Y un partido muy pensado, muy pensado. Puede haber alguna situación en la cual, aquí, algunos de los dos equipos, probablemente también River. Pero aquí puede haber alguna situación con el 7 de copas, que habla el señor, que se llama esta carta, el señor de la corrupción, por decir así. O a veces la corrupción se refiere más bien al hecho de querer hacer las cosas de cualquier manera. Y estas cartas en el elemento copa muchas veces también habla, y esto habla un poco de lo que, de que River, digamos, también viene con esto reciente que le ha sucedido en la Copa Libertadores. Y la mala relación con la AFA, que está hablando un poco de sentirse un poco perseguido también, River. De saber que incluso que ha tenido que enfrentar muchas veces situaciones de este tipo. Lo cierto es que veo a un River, veo a un River, de repente, con esta princesa de oros, veo un River que en algún momento se va a ser consciente de lo que tiene, del potencial que tiene, ¿no? Digamos, veo a un River que lo va a estudiar muy bien, que se va a centrar mentalmente, y que va a ir, en un momento va a despertarse, se va a poner en movimiento, ¿no? Y va a accionar, dándolo todo en este encuentro. Y aquí empieza la carrera hacia lo que puede ir sucediendo en este partido. Un River que puede accionar, ir en la búsqueda desenfrenada de la victoria. La victoria y el reconocimiento. La victoria y el reconocimiento. Que va a apelar muchísimo a la inteligencia, a la estrategia. Aquí aparece la mente, la mente de su técnico, ¿no? Un River que se va a plantar firme en un momento, que no se va a mover, que no va a sacar la vista en ningún momento del objetivo. Que se va a plantar fuerte en campo, que le va a costar, que le va a costar, pero que va a ir hacia adelante. Y una situación en la cual aquí yo veo mucha disputa, mucho conflicto, mucho desafío, mucha competencia. Acá va a ser un partido áspero, de mucha garra, de mucha pelea. Y yo siento que en este momento River, en este partido, puede estar abajo en el marcador. Yo siento que River, en este encuentro, puede llegar a estar abajo en el marcador. Eso es lo que yo siento, que River puede estar perdiendo. Y sin embargo, yéndolo a buscar, reponiéndose en un momento del partido. Yéndolo a buscar, príncipe de copas, ¿no? Aquí hay alguna situación también, algún conflicto importante que se puede dar y que puede propiciar, digamos, un cambio mental. Un cambio mental para River, que con el mago, el mago está indicando un avance. Un River yendo, cambiando, pudiendo, digamos, modificar su estado emocional inicial de este encuentro. En el cual puede pasar una gran etapa sintiéndose como triste, decepcionado, estando, perdiendo el encuentro. Sintiéndose un poco derrotado en alguna parte de esta final. Y acá va a haber una situación torre, acá va a pasar algo. Acá algo, algo inesperado va a suceder. Yo creo que aquí River va a propiciar desde su inteligencia y desde su accionar una liberación. Creo que aquí puede llegar una liberación por parte del equipo de Gallardo. Algo va a suceder, algo va a suceder. Incluso lo digo así también, ¿no? Porque acá aparece el señor de la justicia, ¿no? O sea, por una cuestión justa, creo yo. Por una cuestión justa, de justicia. Por una cuestión de justicia va a haber un equilibrio y un poder, digamos, finalmente quizás mostrar en cancha con el resultado de lo que se ha visto desde una gran parte del partido en adelante, ¿no? Bueno, aparece el señor de la derrota, pero a continuación aparece en las de espadas, en las de espadas, seguido. Y en las de espadas es un corte, es mucha claridad mental. Es, sin dudas, un corte y un nuevo inicio. Es una decisión muy inteligente y estratégica. ¿De quién? De el hierofante. El hierofante es generalmente el técnico. Yo creo que aquí, si hablamos de un técnico, si es que esto no nos está hablando, por supuesto, de alguna autoridad. De alguna autoridad, por ejemplo, no sé, arbitral, creo que esta carta aparece mucho generalmente cuando se habla del técnico quizás más importante o más llamativo en los últimos tiempos en el fútbol argentino que es Gallardo. Creo que aquí la mano y la inteligencia de Gallardo puede poner un corte a esa derrota, un river que puede llegar a liberarse. Y esto se puede dar o por algún gol o por alguna situación, digamos, como repentina. Incluso no niego la posibilidad de que pueda haber penales. Yo voy a correr esta pizarra, la voy a correr, la voy a dejar por aquí, porque de fondo a River, cuando pregunté, le salía el golpe de suerte, que es el 6 de oros, el éxito, el 6 de oros. El 6 de oros que generalmente en el tarot representa un poco la caridad, el encontrar un, digamos, algo justo, algo que llega de manera justa, que es como una especie de reencompensa. Lo que sí le había quedado, y sigo con las cartas para River, porque aparecía la emperatriz, me había salido anteriormente en una lectura, que es el número 3, que es el crecer, que es las situaciones que se van dando naturalmente en un partido. El arte o la templanza, que es de alguna manera la templanza, es como encontrar o equilibrar los opuestos y puede hablar en un momento no sólo del empate, de equilibrar el partido, de crecer y lograr ese equilibrio del encuentro, de sanar, digamos, en ese momento el dolor o la dificultad, de buena comunicación, de fluidez, de un crecimiento en el juego incluso, de River en este caso. Y finalmente aparece el as de bastos, que es, digamos, como el fuego, el deseo, el deseo que finalmente se lleva a la concreción, que se manifiesta, porque es un as. Además, aparece junto a este tremendo as, que es el as de copas, el as de copas que es, a mi modo de entender, finalmente el lograr, terminar logrando el deseo de ser campeón y de coronarse. Creo que esto es lo que le parecía a River, y de fondo le quedaba el señor del éxito, el éxito. Entonces, creo que por muchas de estas cosas va a pasar River, por muchas de estas cosas va a pasar River. A Racing, cuando pregunté, con las cartas españolas, le aparecía, de hecho, de hecho a Racing le aparecía el 8 de oros. El 8 de oros que es un poco, digamos, como un partido muy equilibrado, un Racing que va a tener en su momento la posibilidad, o se va a ver con la posibilidad de ganar esta final, pero que así como se hace bien las cosas le puede dar resultado, también lo puede perder por sí mismo, por no tener cuidado, por no tener prudencia. Un Racing que también va a pasar ciertos momentos de bloqueo mental, de no poder llevar a cabo en las acciones, sobre todo en alguna gran parte del encuentro, de no poder llevar a cabo lo que quiere, lo que quiere hacer en campo, lo que quiere accionar. Pero que un Racing que va a competir mucho con el 5 de bastos, un Racing que va a vender cara a la derrota, que van a haber cambios en este encuentro, y un Racing que lo va a disputar, que lo va a disputar, pero le sale como carta central, al menos en esa tirada que hice a Racing, el as de espadas. Probablemente ese video lo suba también después de este, voy a ver, igual es bastante largo, y voy a cerciorarme de estar seguro de lo que estoy viendo, porque lo que yo veo que es un partido que puede ser muy difícil, no solo de predecir, sino un partido que se dé muy parejo y una paridad muy grande en esa gran final. El as de espadas le salió en el centro a Racing. ¿Qué es esto? Para mí esto son situaciones cortantes, situaciones punzantes, que muchas veces representan dolor, como también pueden llegar a representar situaciones de... Bueno, situaciones que todo lo que es espadas tiene que ver muchas veces con lo legal, tiene que ver con la justicia, ¿no? Y este rey de copas mirando hacia atrás y mirando hacia esas de espadas, ¿no? Por lo tanto, siempre los reyes o los reyes de copas, creo que, al menos a mí, si estamos hablando aquí de Racing y de River, creo que si tuviéramos que definir a alguno de los dos como el equipo o la institución que está más madura en este tema de jugar copas, yo lo siento que más por el lado de River, ¿no? Entonces, me parece que ahí ese rey de copas incluso puede ser la figura importante de Gallardo, ¿no? Y un River que le salía el 7 de oro, es un River que quizás va a tener que esperar, que le va a costar, que va a tener que sembrar y esperar y esperar y esperar, y un River que en algún momento se va a unir, y que puede llegar a conseguir, ¿por qué no? Cuando pueda unirse, tener paciencia y saber esperar y poder unirse como equipo ir hacia adelante, le puede llegar a aparecer definitivamente esa posibilidad de ganar, que puede estar parejo repartido sin dudas, puede ser un partido muy parejo, pero que en base a esa unión puede terminar encontrando quizás algo más o el gol de diferencia, sean dos goles o lo que sea, aunque sea el gol mínimo de diferencia, para terminar siendo el campeón de esta supercopa, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo quiero contarles, que puede pasar quizás en esta final, que vamos a ver si se da así o no, que es al menos lo que las cartas parecen estar mostrando. Muy complejo, muy complejo, y si esto que acabo de mostrar aquí, esta final entre River y Racing, se termina dando de esa manera, voy a poner aquí, espero que Los Ángeles me hayan iluminado en esta lectura, para contarles lo que puede suceder. Si esto voy a poner aquí el éxito, porque así es como me ha salido, ¿no? Cuando he preguntado por el lado de River Play, creo que si esto se llega a dar de esta manera, probablemente a futuro suba ese vídeo, mostrándoles un poco la locura de lo que a veces pueden mostrar las cartas, ¿no? Yo siento que esto puede suceder así, que puede en un momento ir ganando Racing este encuentro, que puede estar, o quizás empatado, pero con un Racing, o un River sintiéndose en algún momento un tanto perjudicado, decepcionado, algo que le puede afectar emocionalmente, y quitarle un poco las ganas, y sentir que se le puede volver a escapar un partido por cosas que quizás se escapen a sus posibilidades. Es una posibilidad nada más, no lo aseguro eso, pero es factible que pueda llegar a suceder. Y quizás un River después dándolo vuelta, ¿no? Reaccionando, yéndose adelante, pero ve un partido con conflicto, con discusiones, con quejas, quizás no solamente por el lado de River, quizás también puede estar por el lado de Racing, eso no hay que negarlo, pero me parece que finalmente la mano de Gallardo, de la estrategia, y de algo que puede llegar a pasar sobre el final, un River que creo que lo puede dar vuelta a este partido, que puede invertir las cosas, que puede no terminar de morir, puede no terminar de matarlo a River, y River darlo vuelta y terminar ganando este encuentro. Claro, está siempre el peligro para River de que esas situaciones torres se le vuelvan a presentar en esta final, porque aparecía allí sobre el final, ¿no? La carta torre, la carta de conflictos, lo que sea que pase inesperado en este encuentro a favor de uno o de otro, va a venir con situaciones de conflicto, de discusiones y de mucha pelea, ¿no? Entonces eso es algo que desde ya seguramente va a pasar, y está ahí muy parejo y bueno, seguramente los hinchas de Racing, o si sos hinchas de Racing y estás escuchando, tendrás lo que sea la mínima posibilidad de que quizás esa situación inversa y esa torre finalmente desees que sea a favor de Racing. Yo sinceramente lo veo a favor de River, aunque muy reañido, creo, creo que esa situación cambiante, que al final se da vuelta la situación y termina coronando a un campeón, me parece que va a venir por ese lado, pero que va a costar mucho al que sea que termine saliendo campeón de esta copa. Lo dije desde el comienzo, ¿no? Incluso desde antes, cuando se cambió la fecha, ya viene muy accidentada, del momento que se pospuso y se retrasó tanto esta final, se alteran los tiempos, el tiempo, el espacio, hay un montón de cosas que energéticamente se modifican, y bueno, veré si subo este video, si las cartas me lo dicen y me responden que es lo correcto hacerlo, y sabré si el resultado ha sido atinado, ¿no? Pero partido muy parejo, así que creo, creo, creo que gana River, creo que River finalmente será campeón, pero que si le va a costar muchísimo, muchísimo este encuentro, si es que River es el campeón. Y si llega a ser Racing va a ser con polémica, o va a ser ahí con alguna situación sobre el final, y también va a ser para cualquiera de los dos muy apretado. Así que bueno, gente, veremos qué pasa y veremos quién se consagra campeón de esta Supercopa Argentina 2019, pero que se va a jugar este 4 de marzo de 2021. Nos vemos, muchas gracias, y sigan allí, los invito a suscribirse, a dejar sus comentarios, a decirme qué piensan ustedes, si es que llegan a estar activados los comentarios, y si no, están atentos a los próximos vivos, a los próximos directos, y a seguir conectados con esta linda pasión que es el fútbol para todo lo argentino. Hasta la próxima.